Sandra, contame tu experiencia en cuanto al curso Mirá, llegué a él por mi esposo que me dijo ¿Por qué no vas a hacer el curso de jardinería que te gusta tanto? Bueno, acá estoy Es precioso, la verdad que... Porque estás con gente que le gusta lo mismo Aprendes cosas de las plantas, cómo podarlas Ir por la calle y entrar a mirar Ah, mirá, eso es una Santa Rita, esto es un no sé qué O sea, como que está, es precioso El grupo es lindo, los paseos son preciosos Pablo es un genio porque tiene una forma de enseñar que es única Y nos abre las ganas de querer más a las plantas ¿Qué sentís que incorpora? ¿Qué incorporé? Bueno, conocimiento, eso es lo primero Y bueno, aprendí a podar, a plantar o trasplantar plantas A elegirlas según si son plantas de sol, de sombra Que está, yo por ejemplo, que siempre me gustaron las plantas ¡Chau!